para nuestras galletas de zanahoria vamos a utilizar 100 gramos de harina integral de amaranto voy a utilizar la que les estoy mostrando pero si ustedes no la encuentran recuerden que pueden utilizar el amaranto como normalmente lo conseguimos en la tienda sin ningún problema también vamos a utilizar 2 tazas de harina de avena si no consiguen harina de avena pueden utilizar avena en hojuela 100 gramos de azúcar mascabado, azúcar de coco o bien azúcar estándar la que ustedes elijan incluso pueden utilizar el endulzante de su preferencia siempre y cuando pueda hornearse 2 piezas de huevo 3 cuartos de taza de aceite de oliva o aceite de coco incluso aceite vegetal una cucharada de polvo para hornear una pizca de sal y también una cucharada de esencia de vainilla por último vamos a utilizar de 3 a 4 zanahorias ralladas en un refractario vamos a poner la harina de avena la harina de amaranto son aproximadamente una taza y media de harina de amaranto la que vamos a utilizar la pizca de sal también voy a poner el polvo para hornear y por último vamos a poner el azúcar recuerden que son 100 gramos es aproximadamente una taza de azúcar la que estamos agregando voy a mezclar muy bien todos estos ingredientes recuerden que pueden utilizar la cantidad de azúcar que ustedes consideren necesaria pueden utilizar azúcar de coco ya les decía azúcar estándar o bien el endulzante que sea de su preferencia siempre y cuando pueda hornearse vamos a mezclar muy muy bien estas galletas quedan muy muy ricas la verdad es que se las recomiendo mucho bueno una vez que ya hemos mezclado bien todos nuestros ingredientes ahora sí vamos a agregar lo que es la vainilla y también vamos a agregar las dos piezas de huevo el huevo yo antes de agregarlo voy a batirlo un poquito para que no me cueste tanto trabajo una vez que ya esté en la mezcla ahí está ya listo el huevo entonces lo vamos a agregar y vamos a mezclar vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes voy a agregar nuestra zanahoria que ya hemos rallado y a integrar todo se me estaba olvidando agregar el aceite vamos a agregar el aceite entonces y ahora sí vamos a integrar todo muy bien creo que va a ser mejor con el batidor de globo poder integrar todo una vez que ya tenemos la mezcla lista así nos va a quedar no se preocupen si la ven muy seca es la consistencia que tenemos que tener para nuestras galletas ahora vamos a empezar a formarlas y las vamos a ir colocando sobre una charola yo voy a utilizar una cuchara para helado y las voy a ir colocando les decía sobre una charola así que voy a tener mi charola a la que le he puesto un poquito de papel encerado para que no nos cueste el trabajo perdón para que no se vayan a pegar las galletas en la charola entonces las voy a ir colocando de este modo las vamos a llevar al horno el horno yo ya lo tengo precalentando desde que empezamos a preparar nuestra mezcla las vamos a hornear unos 15-20 minutos recuerden que depende también del horno de cada quien y las vamos a hornear a 180 centígrados me voy a quedar aquí formando entonces las galletas las llevo al horno y una vez que ya estén listas les muestro como nos queda bueno pues ya tenemos aquí listas nuestras galletas de avena están muy ricas están muy crujientes por fuera suavecitas por dentro y la verdad tienen un sabor deliciosa así que se las recomiendo prepárenlas les van a gustar muchísimo si ustedes quieren agregar más zanahoria pueden agregar más zanahoria si quieren utilizar únicamente avena pueden utilizar avena o amaranto incluso pueden sustituir avena y amaranto por harina de trigo espero que la receta les haya gustado no olviden compartir el video suscribirse al canal dejarnos sus comentarios regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.